Este bloque lo presenta a Codique Granel, Energía Industrial Limpia. Un día de enero, como te puedo decir, cambió todo mi vida, porque mi marido salió a trabajar y no volvió. Lo que sí me queda, como me da un poco de paz, es saber que las personas que mataron a mi marido mediante una rapiña fueron apresadas casi en el momento, cumplieron su condena. Calculo que hoy en día ya están libres porque eran menores los dos. Uno tenía 13 años y el otro tenía 17 años. Una de las incertidumbres más grandes era cómo iba a ser el manejo de todas esas emociones que tenía internas. Y cómo iba a sacar adelante a mis hijos, porque está el homicidio y están las secuelas que quedan a las personas de los allegados, digamos. A todo eso ya estaba el proyecto de ley que no había sido aprobado para la reparación a las familias de las víctimas de las delincuencias. Ese era un camino difícil porque tenías que tener mucha documentación, tenías que tener conocimiento de lugares, cosa que uno no está acostumbrado. En determinado momento sí lo que hice fue llegar a una dependencia del Ministerio del Interior, también muy desbordada emocionalmente y con un montón de carencias. Y allí me dijeron, mira, hay una organización que se está armando y hay un proyecto de ley. O sea, era todo como muy nuevo en ese momento. Y sí, me empecé a mover, empecé a buscar los papeles, que necesitaba muchos papeles, mucha burocracia. No me dirigí directamente al Estado a pedir una pensión. O sea, tampoco tenía conocimiento de mis derechos. Y sí, soy una de las personas beneficiarias de ese, digamos, beneficio. Tengo la seguridad de que, yo que sé, a fin de mes o a principio de mes, mis hijos van a tener sus cosas básicas. La seguridad es para ellos. Y el monto yo creo que está cerca de 25 mil pesos. Odio, incertidumbre, miedo de saber que ellos iban a salir cuando cumplieran los 18 años. Que otras familias podían estar en riesgo de pasar lo que pasó a mi familia. Ahí teníamos el testimonio de una víctima. Estamos con Graciela Barrera, presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia. Gracias por estar, Graciela. Al contrario, gracias por invitarme. ¿Sabes qué? Te he entrevistado un montón de veces. Y cada vez tengo más preguntas para hacerte. La muchacha decía que, a ver, para quienes no saben, hace una década mataron al hijo de Graciela y ella desde entonces recorre las cárceles, habla con los presos. ¿Sí? Habla con los presos. Y le dan una mano a través de ser la referente de Afavide, ¿no? Dice acá, nadie está preparado para ser víctima. Somos gente que desde el dolor hacemos lo que nadie hizo por nosotros. Nuestro esfuerzo ha logrado la sanción de la ley 19.039, que era pensión a las víctimas de los delitos violentos. La muchacha decía que a ella le había dado paz o tranquilidad o algo así el hecho de que los delincuentes hubieran sido atrapados, ¿verdad? El delincuente, el asesino que mató a tu hijo, hace poco fue atrapado, 10 años después. 10 años después. ¿Te cambió saber que lo agarraron? Bueno, fue como haber llegado a algo. Fue como la respuesta que uno necesita. Uno necesita esa respuesta de saber, de poder decir, bueno, Yo, desde el primer día que supimos que era la persona que tantas veces uno había pensado que era, yo dije, yo lo que siento ahora en este momento es paz. ¿Por qué? Porque uno necesita verdades, necesita respuestas. Y creo que por eso nació Afavide. Afavide nació porque uno necesita respuestas. El camino que iniciamos a partir del caso de que pasa lo de Ale, yo la escuchaba a Ana recién en el testimonio que da, y sí, uno es como que cae en un pozo, que no sabe lo que siente, que no sabe por dónde va a salir. Y yo la escucho y me siento bien conmigo misma, porque ella tiene y tuvo una cobertura que ni mi nieta ni nosotros tuvimos. Nosotros trabajamos mucho por esa ley que hoy le da la tranquilidad de que sus hijos pueden tener ese dinero. Mucho económico. ¿Vas a ir a hablar con el delincuente? Sí, y te voy a decir enseguida cuando vaya. Me vas a contar. ¿Y qué le pensás decir? Nada. Simplemente mirarlo de vuelta a los ojos. Siempre dijiste eso, ¿no? Siempre hablás de la mirada a los ojos. Sí. Yo creo que los ojos son el espejo del alma. Y yo creo que se pueden encontrar respuestas en los ojos. Yo te pregunto, cuando vos hablás de paz, de que te da paz esto, ¿qué es lo que te da paz? ¿Saber, conocer la verdad o el hecho de que lo vayan a saber que lo van a castigar por esto? ¿Dónde está esa paz? No, mirá, yo creo que la paz es que el camino recorrido llegue al punto final. A la verdad. A la verdad. Creo que lo que uno necesita es eso, es la verdad. ¿Sabes qué decirle? Perdóname que te corte. Seguí con la respuesta, pero yo te he escuchado ahí. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil tratar de hacer carne porque uno no se puede poner en el lugar del otro. No existe. No existe poderse en el lugar del otro. No hay, no hay manera. Pero yo me imaginaba, ¿no? Llegó el día que este hombre cayó. Vos te enteraste, te pasó lo que te pasó, te fuiste a dormir, y al otro día te despertaste y Ale seguía sin estar. Es que no hay nada que me vaya a recuperar eso. Yo desde un principio siempre te dije lo mismo. Por más que yo salga y mate a todo el mundo, Ale no vuelve. Entonces, ¿qué gano yo con otro pensamiento? Yo siempre pienso de que lo que tengo que enseñarle a mis nietos es que la experiencia de la tremenda, la tremenda experiencia que nos tocó vivir como familia tiene que servirnos de algo. Y en mi caso particular tiene que servirme para poder tratar de que aquellas personas, familias que viven lo que vivimos nosotros, porque en realidad no es solo a Ale que matan. La familia se destruye. Mi nieta perdió su papá. ¿Qué edad tiene? 12 años hoy. Y yo me parece que lo mejor es tratar de ayudar a esas familias que pasen lo mejor posible el día después, porque el día después sigue existiendo. Y el día después tú tenés que tener las herramientas suficientes para poder salir adelante. Porque el mundo sigue. Se acaba esa instancia, pero el mundo sigue. Pero vos sabés que eso es muy difícil. Es muy difícil, pero no imposible. Pero digamos, ¿eso se lleva o vos pensás que un tratamiento, una conversación, una orientación, puede cambiar a la persona, pasarla a salir del sentimiento de odio o de venganza o de rabia, simplemente, digamos? ¿Vos te sentís a nada? Yo, sí. ¿Qué te sanó? El poder haber transformado en algo positivo lo malo que yo tuve. Está bien. Andrés, ¿vos querías decirle algo? Sí. Y que me habías comentado fuera de cámaras. Voy a decirle unas cosas y aprovechamos para mandarle un gran abrazo al doctor Juan Raúl Williman, que es el abogado del consultorio jurídico que está nombrado acá en el volante, porque la Facultad de Derecho, en general, y creo que nunca tuvo en su consultorio jurídico, en su práctica, previo a recibirse para los estudiantes, un área de trabajo en derecho penal. Eso se adquiría con la práctica, no existía. A partir de Adfavide y patrocinando víctimas y a partir del cambio de código, la Facultad tiene una clase dedicada a patrocinar víctimas y a empezar a intervenir con estudiantes en materia penal, justamente desde este lugar de patrocinio de las víctimas. Parece algo menor, pero no lo es. Es el único contacto con la materia penal práctica que tiene un estudiante de derecho hoy en la facultad. ¿Qué es lo que es eso? ¿A partir del nuevo código? A partir del nuevo código y pudiendo patrocinar víctimas en forma clara, se crea esta clase que hoy está a cargo del doctor Williman, que habrán visto, también ha estado por los medios explicando algunas cosas de estas. Me parece un tema de nada menor, y aparte él se ha puesto la camiseta con este tema, y ustedes lo pueden decir mejor que nadie, con el rol de la víctima, con patrocinarla y con Adfavide en particular. ¿Está llegando gente a Adfavide? ¿Se suma la gente a Adfavide? ¿Les llega? Sí, se suma. Nosotros lo que siempre decimos es que es muy difícil para una víctima quedarse en Adfavide, porque es difícil estar viviendo constantemente el dolor de otra persona. En un lugar no se lo recuerdo todo el tiempo. Exactamente. Aunque uno no lo quiera, aunque Adfavide, el local en sí, General Flores 2419, sea un lugar cálido donde tenemos mucha luz, mucha fuerza, mucha empatía con la gente. Porque ir ahí es recordar todo el rato. Es. Entonces, a veces la gente puede ayudarnos de diferentes formas, pero no para quedarse allí. No sé si me explico. Sí, claro. Quiero un poco cortar la pregunta de hoy. A veces vos sabés que, y yo, Fernando, me quedo en paralelismo, cosas que no tienen nada que ver, pero siempre en esto hay como una discusión de si lo que da la paz es la verdad o la justicia, tomando en cuenta de algunos reclamos que vienen de hace 40 años en el Uruguay, que son muy comparables porque son víctimas de delito. Y en el fondo, a mí a veces me queda la duda porque el derecho en general es esa cosa entre la paz y la justicia, que a veces está de un lado, a veces está medio del otro, pero hay como dos elementos, no saber la verdad y después entrar en ese limbo subjetivo de qué es justicia y qué no es justicia. Por eso a veces es, como, gente que lo vive más cercanamente lo puede responder con mucho más piel y sangre que uno desde un libro, y decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me va a dar más paz? La verdad o la justicia o necesito las dos. Yo creo que necesitas las dos. Aparte de eso, en cuanto a lo que es Afavid en sí, nosotros, en el consultorio jurídico, por ejemplo, hay personas que vienen y llegan con una carga emocional muy grande. Entonces, solamente el hecho de entrevistarse con el abogado, con los procuradores, ya es como que es más carga emocional. Entonces, al ser así, hay psicólogos que los acompañan, que los fortalecen y que hacen las cosas más fáciles. Tenemos dos chicas que trabajan en lo social que han brindado un montón de cosas. Entonces, eso es lo que a uno también, a mi manera de ver, brinda fortalezas para poder salir adelante. Saber de que si necesito... Somos esta mesa, por ejemplo, ¿no? Tenemos la pata social, la pata jurídica, lo emocional con lo psicológico, y después tenemos que nosotros hacemos cursos, tenemos convenio con INEFOB. Entonces, también hacen cursos para poder salir adelante. Y todo eso, aunque uno no se dé cuenta, lo va llevando a cambiar un poquito la vida. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí. Estamos chochos que la semana pasada pudimos llevar a chicos... Claro. A Solís. Al Solís. Claro, los pequeños logros se empiezan a valorar, ¿no? Entonces, nosotros no teníamos nada. ¿Y con el Estado? ¿Qué relación tienen? ¿Con el Estado? ¿En materia económica? ¿Con la unidad de víctimas de la Fiscalía? Bueno, con la unidad de víctimas tenemos muy buena relación. Tanto es así que yo siempre digo, la unidad de víctimas está hecha a semejanza de afavide. Y siempre lo dije, ¿no? Por ahora, ¿no? Porque hemos charlado mucho, mucho, y yo sé que es así. Y después, bueno, con el Ministerio del Interior también, y el BPS también, estamos en un local que era del BPS, lo compartimos con mujeres de negro y con el CABID. Y, bueno, son cosas que la sociedad civil tiene que irse entrelazando, ¿verdad? Y, bueno, ya. Nosotros formamos parte dentro de la unidad de víctimas de un... como una comisión, vendría, no es exacta la palabra ahora, en donde están los diferentes ministerios del Estado está la sociedad civil presente. Esos son grandes logros para nosotros. Graciela, muchas gracias por haber estado. No, por favor. Y te despido siempre con la misma frase. Ojalá, nunca me pase, pero si me pasa, quiero tener tu grandeza. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos a la tanda y en el próximo bloque, Bárbara Meiser con el espacio de educación financiera. Este bloque lo presentó a Codique Granel, energía industrial limpia.